Hola, bienvenido a este nuevo video tutorial de AccesoPerú.com Hoy lo que vamos a ver es cómo puedo detectar dónde encuentro el color de un elemento Por ejemplo, tenemos acá este diseño que está en el catálogo de diseños de AccesoPerú Y queremos cambiarle el color a este elemento ¿Cómo haríamos? Primero hay que saber dónde está definido el color Y para eso le damos clic derecho encima del elemento y le decimos Inspeccionar Nos va a venir una pantalla en la que probablemente esté seleccionado el elemento ¿Ok? Vamos a tener que tener cuidado de que sea ese elemento Y para eso me pongo encima de la línea sombreada y veo que efectivamente Como ustedes pueden ver cuando miren acá Ese es el elemento, ¿no es cierto? Y sus propiedades están a este lado Veamos si es verdad Por ejemplo, ¿puedo hacer que crezca? En teoría debería ocurrir si yo muevo esto nada más ¿Ven? Obviamente no solo hay que mover eso porque se ha aumentado el dedo Pero no se ha aumentado el círculo ¿No? Pero hoy no estamos viendo eso Sino cómo detecto el color que eso tiene Y dado que es un elemento Que está en la hoja de estilo Yo puedo encontrarlo buscando a simple vista Por ejemplo aquí Me parece que es este Pero para probarlo Yo doy clic acá Y le digo que ahora quiero que sea verdecito Elijo un verde Y como verán no está cambiando Así que no es ese ¿No? ¿Cambió? ¿Sí cambió? Rojo Ah, sí Pero estamos señalando el elemento adentro ¿Qué hago acá? Mi estudiante que está que me sopa Que dice que sí cambió Muy bien El elemento que está adentro ¿No es cierto? Ya lo convertimos en un rojo ¿No es cierto? Ahora Si yo quiero cambiar esto en WordPress Simplemente O entro a la hoja de estilo Y busco este elemento ¿Ya? Vamos a verlo Este Punto Ya saben ustedes Que punto es una clase Y este es el nombre de la clase Y aquí está el color Pero aquí dice borde color O sea quizás sea También la partecita de allí Vamos a ver Sí, aquí hay un borde color Vamos a ver si lo podemos cambiar también ¿Sí? Vamos a ver Le ponemos a ese morado Sí, ese es Como verán cambió ¿No? Pero para distinguirlo del otro Le vamos a poner azul Sí, funciona Amarillo Así que Hay dos alternativas ¿No? Cojo lo que ya cambié acá ¿No? Y lo pego En la hoja de estilo Que ya exista dentro de WordPress Y no les voy a decir dónde Y no les voy a decir dónde Porque si no saben Mejor no se metan a hacer A explorar por ahí Porque pueden dañar las cosas O la otra parte La otra cosa que pueden hacer Es que toda plantilla Bueno, casi todas las plantillas Traen en la parte de personalizar ¿Ok? Cuando ustedes van a Apariencia, tema, personalizar ¿No? O apariencia, personalizar En el administrador de WordPress Todas traen Una partecita que dice Hoja de estilo Donde uno puede poner Elementos adicionales ¿No? A la hoja de estilo Y allí Agregamos esto Normalmente ese espacio Está en blanco Y lo que va a hacer Es que va a cambiar Las propiedades de este elemento Y eso es la manera Más simple de hacerlo ¿Ok? ¿Dónde encuentro yo Eso? Pues acaso Vamos a ver Vamos a entrar a uno Que yo tengo así a la mano No me acuerdo Si ya estoy adentro Pero creo que sí ¿Dónde encuentro eso? Como les he explicado Hay una cosa que se llama Apariencia, personalizar O este botón Que dice personalizar ¿No? Y casi todos los diseños Casi todos Traen cuando entro a esa área Una opción Para hoja de estilo O sea Para agregar elementos A la hoja de estilo ¿Dónde le encuentro? Ahorita voy a cargar esto Normalmente Dice CSS adicional ¿No es cierto? Si yo quiero cambiar El color de la manito Doy clic allí Y como verán Yo a este Le he cambiado un montón De propiedades ¿No? Por ejemplo el color Los colores Se los he cambiado Simplemente a esta hoja Que ya pueden tener O que puede estar en blanco Ustedes le agregan Ese elemento Que acabamos de modificar Y eso modificaría La El scroll Que aquí no tenemos O bueno Que aquí ya lo tenemos Pero que tiene otro nombre Esto se llama Widget title Uno de estos es Muy bien Espero que este video Tutorial De Acceso a peru Punto com Les haya sido De Utilidad Que ya no Que ya no Gracias.